Esta red de túneles sí está bastante, bastante largo, es muy complejo. Por aquí, donde estamos pasando, pasaba una vía. Y de aquí es donde aventaban el mineral para que caiga la descarga. Los indígenas chichimecas, cuando estaban aquí con los españoles, pues tenían muchísimos pleitos, conflictos, por lo que decidieron ocultar esta imagen aquí en lo profundo de las minas, en el cerro. Muy complicado, es una red, te puedes perder, te das vueltas en un lado, ya no sabes a dónde saliste, te regresas, te vas en otro camino, y te puedes perder. Vamos a ver, no hay minutos, ¿eh? ¡Lupe! No grites, güey. ¡Gracias, perdón, perdón, güey! ¡Lupe! Pero grite yo a toda su compañera. Pero no hay otro camino, güey. Al parecer, ya nos perdimos. Se alejó nuestro guía, Lupe. Ya no lo escuchamos. ¿Ya no lo? ¡Hace ya que aquí no te saliera! ¡LUPE! Hey, banda, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Jalisco Desconocido. El día de hoy me encuentro por acá, por los lados de Lagos de Moreno. Venimos a visitar una mina que se llama Mina el Ahorcón. Y, por nada, de hecho, el día de hoy vamos a hacer un pequeño cáliz, un pequeño cambio aquí en el canal. Nos van a estar apoyando por acá a grabar unos videos. Nuestro compa Diego se los va a presentar ahorita. Él va a ser el encargado de hacer toda esta ruta. Voy a estar yo nada más el día de hoy como apoyo. Y espero les gusten mucho los videos, las cápsulas que nos va a estar regalando Diego para el canal. Bueno, se los presento. ¿Qué onda, mi Diego? ¿Cómo andas? Hola. Hola, buenas. Mucho gusto. Gracias a Jalisco por la oportunidad de estar aquí, de presentarles otra parte, otra visión acerca de los pueblitos que vamos a estar visitando en toda esta cápsula. Espero les guste y los sigan apoyando mucho para que siga continuando este proyecto. Pues ahí estamos, amigos. Diego es el encargado del video y varias cápsulas que se van a estar mostrando a lo largo del canal. Y, por nada, ahora sí, le cedemos ya totalmente la cámara al Diego. Nos estamos viendo. Todavía sí. Bye. En lo profundo de las montañas, en un rincón perdido del tiempo, se oculta un secreto que ha permanecido enterrado durante siglos. Hoy exploraremos la enigmática mina de Comanja, fundada en 1531, y descubriremos los misterios que se esconden en sus túneles de más de un kilómetro de longitud. Para llegar aquí a este sitio, les voy a comentar que es propiedad privada, por lo que si llegan a venir, tienen que pedir permiso para entrar. Igual aquí está Luigi, como pueden ver, nos abrió el camino. Bueno, ahorita ya estamos a nada de llegar, ya alcanzo a ver la mina, pero pues bueno, todavía nos falta un tramito de camino. El camino está algo sinuoso, pero pues bueno, vamos a ver hasta dónde podemos continuar, si no es que tenemos que ya seguir a pie. Pues bueno, ahorita ya vinieron a abrirnos, el cáncer ya está abierto, ya podemos ingresar. Desde aquí alcanzo a ver una de las casas que era de esta hacienda, bueno, de este real minero. Como pueden ver, ahí están abriendo ya la entrada, entonces vamos a continuar hacia allá. Como les digo, esta mina sí pueden venir aquí a visitarla, solamente de lunes a viernes está cerrado. Sábados y domingos es cuando está abierto, nosotros venimos en viernes. Hola, buenas tardes. Y entonces pues ahorita nos dieron la oportunidad de ingresar aquí a conocer. Bueno, miren, aquí ya podemos ver una de las primeras construcciones de este antiguo real minero. Hasta allá abajo, en todo el barranco, se alcanza a ver una de las construcciones. Aquí hay como un pequeño pozo, quiero decir, no quiero creer, un torreón a lo mejor. Pero la mina se encuentra de aquel lado, justo a un lado de este barranco, este que ya se está descarapelando. Vean, aquí dice túnel diamante. No me quise hacer otra entrada a la mina, ¿no? Ahí arriba se ve cómo cae un arroyo. Y estamos ahora sí llegando aquí a lo que es esta mina. La entrada está allá arriba, pero vean, dice prohibido el paso, propiedad privada. Vean, apenas ahorita lleva como medio año esta nueva minera que sigue extrayendo los minerales de este sitio. Nos comentaba ahorita nuestro guía que toda esta parte había cerro. No sé si alcanzan a ver cómo está comido. Y todo esto ya se lo han estado comiendo. Ahorita, pues como ven, nos estacionamos aquí. Y las personas de ahí al fondo, los que estaban trabajando aquí en esta minera, nos gritaron que moviéramos la camioneta. Entonces, bueno, a lo mejor hay riesgo de, como ven, está todo comido. De que ocurra un deslave a lo mejor. Por eso a lo mejor nos pidieron que moviéramos la camioneta. Como les digo, esta minera sigue trabajando. Allá abajo, no sé si alcanzan a ver, hay como por donde está mi dedito. Por ahí es donde está la otra entrada a la mina que actualmente está funcionando. Ahorita nosotros vamos a ingresar, ahí por donde está Luigi, está la entrada a la mina. Igual, de aquel lado está como la casa de administración en donde se administraba todos estos egresos de la mina. Pero bueno, ahorita en un momento más continuamos. Bueno, mira, esto es lo que les estaba comentando hace rato. Aquí es la casa donde administraban esta mina. Como pueden ver, ahorita ya se encuentra en ruinas. Si ingresamos a uno de los cuartos, pues la verdad es que no hay nada, está todo derrumbado. Pero bueno, alcanzamos a ver una parte de la construcción. Aquí se ve una de las vigas, a lo fondo se ve una ventana. Voy a intentar dar la vuelta para poder conocer desde arriba, a ver qué podemos ver. Bueno, ahorita ya estoy en uno de los cuartos. Está bastante amplio. Aquí tenemos una ventana que algo se me hizo súper interesante, quiero que lo noten. Es que ahí al fondo podemos ver la ciudad de León. No sé si se alcancen a ver que hay como unos edificios hasta el fondo. Ahí está la ciudad de León. Nos encontramos aproximadamente unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos bastante altos como para poder ver la ciudad de León. Bueno, pues vamos a continuar a recorrer la mina de Lorcón. La historia de este real de minas comenzó con Pedro Almínez de Chirinos, explorador español que descubrió oro casi a flor de tierra mientras seguía una expedición. Fue aquí, en este pequeño valle, donde los misioneros pidieron a los reyes de España un santo patrón. Esperando que su protección les ayudara a calmar la ira de las tribus indígenas que los rodeaban. Con el tiempo, la mina fue desarrollada y sus profundidades revelaron sulfuros de plomo, zinc, plata y oro. Los trabajos de explotación continuaron durante siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Pero el misterio más oculto de la mina de Lorcón apenas estaba por revelarse. Pues bueno amigos, ahorita vamos entrando aquí en lo que es la mina de Lorcón. Ahorita lo que voy viendo es que, vean, no sé si alcancen a ver aquí cómo es que chorrea agua. Hay escurrimientos de agua aquí por todo este cerro. Igual aquí podemos ver que está bastante amplio todo este sitio. De hecho las paredes, bueno aquí en esta parte están como, como sostenidas con piedra. Aquí hay un nicho. ¿Sabes de qué era este nicho? Bueno, es la capilla que tenían los mineros antiguos para rezar antes de entrar a la mina. Bueno y si avanzamos aquí podemos ver esta, esta entrada con un cancel de herrería. Esta parte ya está como un túnel, no sé si alcancen a ver cómo está todo embovedado. En el piso hay agua, entonces sí hay que tener algo de cuidado. De hecho aquí hay un caminito de piedra, vean. Hay un caminito de piedra para continuar allá. A ver si no me caigo. Bueno, estamos continuando. Vean, está casi, yo mido unos 70. Y nomás me sobra como una mano de distancia, no sé cuánto tendrá de altura. Aquí vemos cómo sigue chorreando el agua aquí, esto incluso más intenso. Ay, como si no nos mojamos. Aquí podemos ver la primera división. Este camino hasta qué distancia tiene, hasta dónde llega? Tiene un tope de como de 15 metros. Ah, entonces está cortito. Acá, a la derecha, comunica con otra mina que se llama el diamantillo. Ah, esa sí la había entrado, pero estaba inundado, ¿no? Sí. Pero sí, comunica ya con la otra mina. Wow. Bueno, pues hay que seguir continuando. Bueno, aquí ya el techo, la piedra, la construcción ya cambió, ya no es de ladrillo. Y aquí podemos ver otro ramal. Este igual nomás topa hasta ahí, ¿verdad? Aquí era donde guardaban toda la dinámica, toda la pólvora. Ole. ¿Se puede pasar? Sí, sí. Me metiendo el polvorín. Órale. Entonces, miren, aquí es donde guardaban toda la pólvora. Está chiquito, no está muy profundo. Pero vean. Ah, justo aquí dice polvorín, no lo había visto. Aquí dice polvorín. Y continúa la cavidad para allá. Vean como que la bóveda cubre obviamente los derrumbes del sitio. ¿Se alcanzan a ver? Vean, aquí abajo está la bóveda y acá arriba está abierto. Pero incluso hay piedra caída, no sé si alcanzan a ver. Vean. Bueno, si continuamos por el camino principal, vamos a llegar aquí a otra... Otra cavidad. Y sigue hasta allá. ¿Sí continúa todo este camino? No, es un derrúmbete. Ok. Pero bueno, aquí podemos darnos cuenta de la construcción de este arco, que será de medio punto. Vean, de este sitio te igual podemos ver cómo las paredes están reforzadas, están aquí la piedra acomodada. Incluso estoy viendo aquí un canal de agua, porque hay un ojo de agua, ¿no? Más adelante. Sí. Esta agua sale de ahí, supongo. Quiero yo pensar que este es donde metían la pólvora, ¿no? Sí. De la estollito. Vean, así se lo... Acá se lo aprecian. Acá vi otro... ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah, acá está. Aquí. Entonces vean para cómo se realizaban los trabajos de explotación de esta mina. Estos números, ¿qué marcan? Vamos a 150 metros de profeo, vean. Órale, ok. Entonces llevamos 150 metros. Nos comentaban que tiene alrededor de un kilómetro. Entonces sí están bastante, bastante amplios. Las maletas diferentes. Con tres salidas, vamos. Sí están bastante largos. El camino, no sé si escuchan cómo está todo lodoso, como barro. Se resbalan los tenis, los pies. Voy a terminar todo enlodado. Vi una información, la verdad, no sé qué tan cierta sea, de que el ojo de agua que está ahí adelante, ¿se puede tomar? No, tiene mucho, mucho sarro, mucho mineral. Mucho mineral, ¿verdad? Sí, yo también tenía esa duda. Sí, es que se mete a nadar allí, pero a tomar no. Sí, porque también hace tiempo vi una cápsula que había un grupo de turistas y la guía les dijo, no, pueden tomar el agua sin problema. Pero yo dije, no, o sea, el agua tiene minerales, es peligroso, pues. Sí, la verdad no sé qué haya pasado con esas personas que se tomaron el agua. No, sí, bien. Yo creo. Bueno, vean, aquí ya podemos encontrar el agua, el ojo de agua. ¿Este sí conecta con el otro que está ahí al fondo o no? No, no. ¿O esto es aparte? No, ese es otro que hicieron en su terreno más abajo para, a ver, aquí se llama el crucero. Crucero. De hecho, aquí adelantito está la veta más grande de minerales que de ayer. Entonces, aquí fue donde se encontró la veta más grande, ¿no? Sí. De minerales. Porque aquí estoy viendo que hay como, está el camino de allá. Hay otro camino acá, el túnel que mencionas de acá arriba y todavía avanza hacia allá. Sí. De hecho, acá hay más agua de túnel que hicieron hacia abajo. ¡Órale! Donde se va a ir comiendo todo, todo, todo de minerales. No sé si alcancen a ver que el agua está bien cristalina, bien cristalina. Vean, vázquese allá. Es espectacular este sitio. Bueno, incluso acá también se divide en dos o... O esta es la misma que conecta con la de hace rato. No, esta es... La de hace rato quedó muy atrás. Y esta, como la... De esta que llegaron más fuerte, se fueron comiendo todo, todo de minerales. Lo que ves es hacia acá. Acá también. Acá es donde está el otro... Y acá en par de dar un... Con potrero para sostener el techo. Es súper, súper interesante esto. Entonces, ¿de aquel lado, como cuántos metros continúa? Unos 50 metros. Ok. Aquí igual una... Porque si checas aquí, ya sabes de la venta, se hace pequeño. Días que... Sí, es cierto, sí, es cierto. No lo había notado. Pero si todo continúa hasta allá, no se alcancen a ver. Pues bueno, vamos a continuar ya al camino principal. Porque si viene una sola persona, yo creo que sí se pierde, ¿no? Sí, con todos los... Sí. Los caminos que hay. Sí, de hecho, aquí que están los pinceros, hay flechitas. Bueno, entonces vamos a continuar por este... El camino principal. Ahora ya el agua corre del otro lado. Como pueden ver. Y hasta allá el fondo continúa. La verdad que les digo que esta... Esta red de túneles sí está bastante, bastante largo. Es muy complejo. Y aquí, sobre todo esto arriba, tenemos un contraposo. ¡Órale! Para las diferentes desniveles, cuando estrellaban el mineral de la masa arriba. Y así se llama Tiro San Luis. Aquí dice Tiro San Luis. Sí, 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 sí está muy... Aquí está... Que es como el primer nivel, este. Y luego hasta allá va otro. Está bastante alto. ¿Qué tendrá? ¿Unos 20 metros? Unos 25 metros. Sí, ¿verdad? Este es el ratón. Pero como pueden ver, está como de subida. Hay como unos pequeños escalones. Me voy a asomar aquí nada más en la... En la vueltita para que vean... Que es de subida. Todos son escalones. No sé si alcancen a ver. Y continúa hasta allá arriba. Les digo, todo esto es una mina súper, súper, súper impresionante. La verdad que, si llegan acá, tienen que venir sí o sí. Aquí podemos ver como de esta pequeña abertura está cayendo el agua. Es una pequeña escaspeita. Pero, no sé si alcancen a ver qué va hasta allá arriba. Hasta allá arriba. Hasta allá arriba. Es como una pequeña resbaladía. ¿Eso para qué era? ¿Qué función tenía? Ah, esta era un lavandero para extraer la piedra para echarla aquí al trajeto a la vía. Oh, ¿qué ves? Por aquí, por donde estamos pasando, pasaba una vía. Pasaba la vía también. Y de aquí es donde aventaban el mineral para que caiga la descarga aquí. Oh, sí, 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 estaba bien. Sí, tienen toda su infraestructura, toda esta mina. Bueno, veníamos ahorita aquí por este camino principal. Nos vamos a desviar aquí por este otro camino hasta allá, donde va Luigi. Porque vamos a ir a conocer la tumba de la imagen de que ocultaron los chichimecas, ¿no? Así es. Y si continuamos hasta allá, ¿hasta dónde podemos llegar? Son unos 250 metros más. Y hay un derrumbe y ya no se puede pasar. Ok. Bueno, entonces, nos vamos a desviar para acá a este sitio. Esta parte es de subida. Entonces, sí va a estar algo, bueno, más complicado porque el piso está algo resbaloso. Igual. Vean cómo va bien cayendo el agua. Bueno, entonces, el camino es hacia arriba. Venimos de este lado, pero tenemos que dar vuelta para allá. Aquí, bueno, en esta parte, el pecho ya está un poquito más angosto. No sé si lo pueden ver. Hay que tener un poco de cuidado, pues, para no golpearse en la cabeza. Vamos de subida. Y aquí ya en las paredes, no sé si se alcanzan a ver, igual está estostenida. Vean la diferencia de un lado y del otro. Por acá la piedra sí está un poco suelta. Vean cómo vamos de subida. Está mojado porque va cayendo agua. ¿Qué pasa por allá? ¿Ves? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo otra vez? Sí, va a estar por ahí. ¿Por acá? Para que veas esto para que... ...pues a la recta derecha. Bueno, entonces, estoy diciendo que nos vayamos por acá. Y que vamos a salir otra vez por ahí arriba. Este camino sí está bien angosto. ¡Ay, no, qué poco la mochila! Este pedazo sí que está muy, muy, muy angosto. Bueno, mira, si continuamos aquí por este túnel, este pasillo, porque, vean, de un lado están acomodadas las piedras y del otro lado también están acomodadas las piedras. Sí. Eso es para evitar derrumbes, ¿no? Quiero pensar yo. Pero, bueno, ya nos comentaba Luigi que si seguimos... ¿Cuál camino? ¿El de acá o el de acá? Mano derecha. Mano derecha, para acá. O sea, si subimos aquí todavía hasta el fondo, podemos llegar a lo que es el pueblo viejo de Comanja. Pero... Todavía es más de medio kilómetro de escalar por el interior de la mina. Una media hora, más o menos. No es mucho tiempo, pero sí es muy agotador. Como ven, pues sí, la verdad es que estar caminando aquí, subiendo debajo de una mina con poco oxígeno, llegar hasta el otro lado del cerro... La verdad es que sí es algo... un trabajo complicado. Y además que hay unas partes donde tenemos que caminar... Agata, tú tienes que estar vaciándote completamente. Arrastras como bebé, como niño, completamente. Entonces, bueno, para un claustrofóbico, la verdad que sí estaría algo complicado. Pero bueno, nosotros vamos a llegar hasta aquí, porque aquí abajito está la tumba de los chichim... Este, secuestraron a la imagen de los católicos. Bueno, ahorita vamos a ir allá para conocer su historia. Y pues bueno, yo creo que aquí vamos a regresar, ¿verdad ya la salida? Sí, vamos a regresar por el mismo lugar. Sí, porque ya estoy sudando aquí, ya estoy chorreando. Pero bueno, todavía nos falta, todavía nos falta. Vamos a continuar. Cuenta la leyenda que durante una época de disputas entre los habitantes de Comanja, la imagen venerada de nuestro Padre Jesús fue robada. La imagen fue escondida en las entrañas de la mina del Orcón, en donde permaneció oculta por más de un siglo completo. Hoy, los túneles de esta antigua mina guardan secretos de un pasado violento y una riqueza inagotable, pero también son recordatorios de las leyendas que siguen vivas en los corazones de quienes habitan esta región. Bueno, entonces vean, aquí en este sitio, esta piedra que se ve aquí, está en medio de una cavidad, para allá hay como, bueno, continúa el camino, de aquel lado es donde veníamos, y si van para allá es donde les digo que podíamos llegar al pueblo de Comanja Viejo, pero aquí nos encontramos con esta tumba, voy a decir, en donde secuestraron a esta imagen que está aquí, la que conocimos anteriormente en el templo. Los indígenas chichimecas, cuando estaban aquí con los españoles, pues tenían muchísimos pleitos, conflictos, por lo que decidieron, pues, ocultar esta imagen aquí en lo profundo de las minas, en el cerro, y aquí permaneció por más de un siglo, de 100 años, hasta que, bueno, el secreto se fue pasando por generaciones, ¿no?, algo así el canceler, hasta que uno de los descendientes vino, abrió esta tumba, sacó la imagen, y se la llevó a un río, y en el río pues ya fue donde llegó a la iglesia. Esa es también la de aquí, ¿no?, la imagen. Pues bueno, es una historia bastante interesante, en el año que fue, 1700, bueno, algo así, igual les voy a dejar la fecha exacta, por si gustan conocer más. O sea, imagínense este túnel que cruzaba de un pueblo a otro. Pero, bueno, hay partes en donde ya está bastante destruido, bastante derrumbado, por lo que es complicado el camino hacia allá, además de que nos comentaba Luigi, además de que nos comentaba Luigi, de que en todo este camino podemos encontrar, pues, diferentes animales, incluso, allá al fondo nos comenta que tenemos que continuar el camino casi quincados, a rastras, hay muchas vivas, por lo que también es, por seguridad, no se permite llegar hasta allá, pues, nada más aquí podemos conocer, es una parte, son como media hora de ida y ya saliendo de aquel lado, en la otra parte del túnel, para regresar a donde estábamos en la entrada, es como hora y media de camino, pero ya por arriba del cerro, ahorita pues venimos por abajo, por todas las entrañas de esta sierra. Mira, no sé si alcancen a notar, pero aquí ya comienza la subida, toda esta parte ya es de subida, por donde nos comenta este Luigi, que la verdad sí está complicado llegar hasta allá, aunque sí es corto el camino, y continuar por dentro, que por arriba del cerro, pero es bastante peligroso, por lo que no, vamos a ir para allá. El descenso es así, está más complicado el descenso, siempre, siempre, porque cada cuento, son puras piedras sueltas, el lodo, el barro, está resbaloso, tenemos que caminar agachados, porque el techo está bastante angosto, y ahorita hace rato, hace rato ya me pegué, allá atrás, me di un cabezazo en el techo. Igual vean, aquí en las prades está marcado el camino, dice salida y una flecha, igual hace rato, allá atrás vimos otra flecha, donde nos marca el camino, porque les digo que, sí está muy, muy complicado, es una, una red, te puedes perder, te das vuelta en un lado, ya no sabes a dónde saliste, te regresas, te vas en otro camino, y pues te puedes perder. Vean, aquí también está otra montada, dice, para allá, una flecha, vean, ahorita estamos caminando por el camino del ratón, este camino la verdad que sí es de pura subida, no sé si alcancen a ver como unos pequeños escaloncitos, ya va a ir subiendo, me voy a ir agarrando de aquí, de las paredes, así se siente, bueno, el piso está con lodo, así se siente que me voy a andar resbalando, vamos a subir, vamos a continuar como 20 minutos subiendo, aquí por el camino del ratón, está resbaloso, pero sí está, sí está bastante inclinado, esto es una pequeña probada de cómo sería cruzar el cerro hasta el Comanja viejo, ya que nos comentaban que así es la subida, hasta hincados, cruzando por serpientes, entonces, bueno, mejor, hay que tener precaución, no vamos a ir por allá, pero vamos a ir subiendo por aquí, por estos escalones, no creo que lo alcancen a presionar en cámara, pero de verdad que sí está bastante empinado, y la subies hasta allá, bueno, ahorita aquí acabamos de salir de lo que es el camino del ratón, aquí hay otras tres divisiones, una, dos, ahí creo que está tapado, pero vamos a continuar hacia allá arriba, vean, creo que aquí sí se ha cansado de ver un poco la inclinación, mira, vean, cómo es que tenemos que estar subiendo, hay escalones, en algunas partes sí están marcados, pero bueno, mira, ahora es mi turno, voy a continuar por aquí, ahí tenemos dos posibilidades, una, subir por aquí, y salir en el pueblo de Comanja el Viejo, o sea, siempre sí, pero puede que esté cerrado la puerta de entrada, como pueden ver, vean, este túnel se ve impresionante, las paredes, otra pared, allá al fondo, cómo continúa, y de aquí a las dos, donde venimos, esta parte sí se me figura un poco, como las catacumbas de París, porque las paredes están así, muy, muy antiguas, estamos como a diez minutos, caminando de aquí hasta, hasta la puerta de salida de Comanja el Viejo, si está cerrado, pues ya nos tendremos que regresar, por todo este camino, por donde llegamos, pero vean, aquí ya, de verdad que se hace muy chiquito, la pared está en mi hombro, y eso que yo estoy hincado, no estoy parado derecho, tenemos que caminar por aquí, si está muy, ay, ya chocó mi mochila, no quepo, aquí hay un tiro, no sé si lo alcancen a ver, tenemos que continuar por allá, y acá hay otro camino, esas minas están espectacular, no voy a cansar de decirlo, aquí venimos ya subiendo, ahorita me senté, pues para esperar al grupo, pero ahora que ese está un poco pesadito, no se lo alcancen a ver, ya estoy sudando, pero bueno, vamos a continuar, este camino que es la parte, creo yo que es la parte más difícil, no? si, si verdad? oh, que más arriba, bueno, vamos a continuar, aquí tenemos una viga, bueno, vean como va el, Luis, la verdad que así tenemos que ir agachados, pues bueno, aquí vamos a descansar el grupo, aquí está Luis, acá está Luis, el camino todavía continúa para allá arriba, allá atrás, y acá hay otra, otro ramal, pero nos va así para allá arriba, vamos a quedar aquí, aquí un ratito descansando, y vamos a continuar, con el camino, hacia arriba, que está pesadito, si es que esto nos falta mucho, no, ya casi estamos arriba, eh, es ir a pecho tierra, literal, así tenemos que ir por este caminito, muy angosto, ahí vamos, pues bueno, vamos a continuar, que si no, no nos vamos a quedar aquí, tenemos que salir, sí o sí, ay, no te puedo con la mochila, ¿cómo vienes? ¿al cien? esta parte sí que está bien, bien, bien angosto, me duelen más las rodillas, se ponen a monaguillo, todo parecía ir y bien, mientras caminábamos por los túneles antiguos, guiados por la luz de la linterna de Lupe, nuestro guía, pero de repente, su luz desapareció, un silencio inquietante, llenó el aire, y sin previo aviso, Lupe ya no estaba ahí, la flecha ahí se que es para allá abajo, más agatas, nos habíamos quedado solos, rodeados por la oscuridad, y el eco de nuestras propias pisadas, los túneles de la mina, formaban una red, un laberinto, en el que era fácil perderse, Luigi, a mi lado, comenzó a desesperarse, gritando el nombre de Lupe, pero lo único que obtuvimos, fue el silencio, un silencio abrumador, que hacía que los muros de piedra, se sintieran cada vez más cerrados, Lupe, ya nos perdimos, ya nos perdimos, ya nos sale Lupe, no le mire minutos, Lupe, no grites wey, vamos, que me da un rumbro, Lupe, que le grite yo a toda su compañera, pero no hay otro camino wey, yo intentaba mantener la calma, aunque en el fondo, la incertidumbre me comía, recordé, haber visto unas extrañas flechas, en las paredes, casi como si alguien, las hubiera marcado el camino antes, pero, y si habíamos tomado, una ruta equivocada, y si esas flechas, eran una trampa, Lupe, al parecer, ya nos perdimos, se alejó nuestro guía, Lupe, y, ya no lo escuchamos, si nos quedamos aquí, yo nomás traigo gomitas, para comer, para pasar una noche nomás, y un plátano, gomitas y un plátano, seguimos avanzando, sin saber dónde estábamos, acercándonos, o alejándonos, entonces, en la lejanía vimos una débil luz, apenas visible entre las sombras, nos acercamos rápidamente, y ahí estaba Lupe, esperando, como si nada hubiera pasado, no nos perdimos, encontramos otra vez, seguimos bien, voy a tener que guardar, mis gomitas, si salimos o no, una buena y una mala, no salva, ¿verda? si, hay que alcanzar 5 minutos, se caer en acá, para que ver el aire, si, nos alcanzamos, ¿está la entrada? si, aquí está la entrada, no, 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 bueno, estamos ya por llegar a la salida, pero, está cerrado, entonces, vamos a tener que, regresar otra vez, todo el camino, ¿dónde? allá, derecho, ¿saltó mucho o qué? no, acá está, aquí está la salida, pero está cerrada, no, híjole, está cerrada, de modo, aquí nos tendría que quedar, regresar, porque, tiene candado, es que, traíamos uno, ya en Bufiá, para regresar, no va a aguantar, no, no, si, no, bueno, ah, pues, dile, estamos aquí, en la salida, pues, bueno, no pudimos salir, aquí, la puerta tiene candado, entonces, pues, bueno, tenemos que regresar, caminando, otros, 20, media hora, hasta allá abajo, hasta la entrada, por donde veníamos, el camino va a estar difícil, porque, está resbaloso, es de bajada, y, ya nos estamos quedando sin agua, entonces, pues, bueno, ahorita aquí no teníamos señal, le marcaron, agarró poquita señal, y marcaron a alguien de aquí, del pueblo, para que viniera a traer las llaves de aquí, de esta puerta, y poder salir, pero, pues, nos dijeron que la llave está perdida, entonces, pues, no, nos tenemos que regresar por donde veníamos, vamos allá, pues, bueno, ahorita ya venimos saliendo de aquí, de lo que es la mina del Orcón, y la verdad que ahorita, en cuanto salí, sí sentí que como me encandiló los ojos, el sol que está aquí haciendo en el exterior, la verdad que sí es un, imagínate pasar todo el día allá en la mina, encerrado, y luego salir aquí en la tarde, con el solazo, sí lastima los ojos, a mí, bueno, a mí en personal sí me lastimó, pero, pues, bueno, como pueden ver, ahorita aquí ya estamos, todo el equipo ya salimos, como pueden ver, ahorita están aquí las máquinas ya trabajando, en lo que es, este, la extracción de minerales, pero la verdad que esta mina es súper, súper, súper única en el mundo, no sé si vieron, porque entramos por aquí, y cuando salimos allá a la, a la otra puertita, estábamos al otro lado del cerro, por arriba, entonces sí que tuvimos que cruzar por todo el cerro, entre las entrañas del cerro, y vimos que hay muchísimos canales, uno que va para acá, otro que se divide, que entre va, así, hay una red infinita de, de túneles, pues qué onda amigos, ya salimos, después de dos horas, más o menos de andar adentro, hubo momentos, chidos, momentos de tensión, de esas exploraciones ya me faltaban, y pues Diego, creo que no le había tocado en ninguna exploración, así está como Alfredo, dice Luis, cada metro es a lugares más difíciles, ¿cuál te pareció Diego? Estuvo complicado, pero la verdad que, nada imposible, sí, sí se puede pasar, hay unas partes que sí está lleno de agua, y sí me, me charqué un poco, tengo todos los pies sucios, pero bueno, no es nada, pues bueno, ya saben, Diego nos va a estar apoyando con varias cápsulas, yo creo que las cápsulas de Diego, las vamos a estar poniendo los días martes, para que den todo su apoyo, y dejen pues sus comentarios, ya en el canal han visto mucho a Miguel, que también Miguel nos, nos apoya mucho, bueno Diego también va a estar ayudando por ahí en el canal, espero que les haya gustado, nos estamos viendo, cuídense mucho, bye.